Si eliges un empleo sin haberte informado, tu primer día puede ser... Por eso en CompuTrabajo encontrarás más de 100.000 empleos de las mejores empresas. Accede a más de un millón de opiniones de otros usuarios de las empresas que te interesan. Leerás comentarios, sabrás cómo es el ambiente de trabajo, el salario del puesto que te interesa y podrás compararlo con el de otras empresas para tomar la mejor decisión. CompuTrabajo, la forma inteligente de buscar empleo.